Me veo yo en esta cámara Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en otra ruta familiar Damos paso a la intro y os lo contamos La ruta de hoy la conoceréis mucho porque también es muy conocida Estamos en Fuente Cobre Salimos de Santa María de Redondo Que os estamos dejando aquí la localización del pueblo de donde se parte Tenéis que cruzar el pueblo y seguir unos kilómetros más hacia adelante Y encontraréis el parking de donde parte la ruta Está todo bien señalizado Si venís con autocaravanas tened cuidado Porque entran un poquitín justas por el pueblo Y son 13 kilómetros Sube un poquitín No es tanto como el otro día Y vamos a ver la cueva Donde nace el río Pisuerga Os dejamos con los vídeos y os vamos contando Esta ruta como siempre os contamos Que está también balizada entera Vais a ver carteles como este Por toda la ruta donde nos indica hacia donde tenemos que ir Y también veréis que No es una ruta técnica Pero veréis que llevamos atrás Raquetas, violet Los crampones también Y si queréis saber por qué Os lo vamos a contar en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 Por la época en la que estamos Como veis baja bastante agüilla Así que como nosotros decimos Bueno, un calzado bueno Pues no está de más ¿Sí? Bueno chicos, ya hemos llegado a la Fuente del Cobre, donde nace el Pisuerga, aquí acabaríamos parte o la mitad de la ruta y ahora nos vamos a poner los frontales y nos metemos en la cueva. La Fuente del Cobre Se puede entrar más o menos unos 200 metros o así, es enorme, os recomendamos no entrar sobre todo sin frontal y sin calzado adecuado ya que hay que cruzar el río. No entréis con niños ya que tienen riesgo de caída. La Fuente del Cobre Ahora solo nos toca iniciar el descenso, podemos tomar dos opciones para llegar hasta Santa María de Redondo donde tenemos el coche, donde habéis visto que está el parking. Una, volver por donde hemos subido, pero bueno, también podemos coger esta otra ruta que es igual de facilita y así por lo menos la hacemos circular y la hacemos un poco más entretenida. ¡Vámonos! La Fuente del Cobre Ya hemos llegado al parking chicos, aquí despedimos este vídeo. Si os ha gustado no olvidéis suscribiros y darle un like y además así nos quedáis con las ganas de saber a dónde hemos subido porque no solo hemos hecho la Fuente del Cobre hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! 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 ¡Chao!